Genaro Soto Valle, alumno de la UNAM, realizó una estancia en el Centro de Investigación AMES de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio en el área de nanotecnología. Durante 15 semanas, jóvenes procedentes de distintas latitudes contribuyeron al avance de la nanotecnología que se desarrolla en la Agencia Espacial del gobierno estadounidense. Genaro Soto trabajó en dispositivos electrónicos utilizando impresoras 3D para la manufactura de un transmisor de nanotubos de carbono. El universitario, originario de Wasabe, Sinaloa, comentó que este proyecto es parte de otro mayor para crear un sistema de manufactura en el espacio. Con este sistema podrán fabricarse piezas en el momento que se requieran, y así imprimen en 3D llaves o pedazos de tubería. El siguiente paso serán los dispositivos electrónicos. Durante su estancia en Silicon Valley, Genaro Soto aprendió sobre el funcionamiento de los semiconductores y por qué la nanotecnología es tan importante para el sector aeroespacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!